Ok, trajes de Spider-Man. En el cine hay muchos, el número ascendió gracias a las películas de Tom Holland, pues como hicieron con Iron Man cambiándole la armadura en cada cinta, aquí hicieron lo mismo para vender más mercancía. Pero gracias a esto es que tenemos un grupo considerable de trajes que hacen referencia a muchas historias de Spider-Man en los cómics. Hoy vamos a acomodar todo lo visto hasta ahora en el cine. Ahora te digo siéntate, toma tu bolsa de palomitas y disfruta de este top 10 que he preparado para ti. Black and Gold. Empezamos fuerte. Este chiquitín solo aparece en una pelea y fue suficiente para estresarme. En No Way Home, Peter debe cambiar de apariencia porque le derramaron pintura verde, así que decide voltear su traje y queda de esta forma. No hay más. Aparte de que el diseño no tiene mucha gracia, es atractivo, pero la verdad la justificación es estúpida. No puedo dejar de pensar que todos esos circuitos y cables deberían presentar molestias a la hora de moverse. Lo digo porque originalmente lo utiliza al revés. En fin, no quiero perder mi tiempo con esto. Traje de sigilo. Far From Home se alocó con los disfraces y es que vemos cuatro alrededor de la película. El segundo de estos es peculiar, un disfraz negro para ocultar la identidad de Spider-Man en Europa. Para que así sus amigos no reconozcan que el héroe anda por los mismos lares casualmente cuando Peter desaparece. Aún así mantienen los ojos, son los mismos. En fin, recuerda ligeramente al Spider-Man Noir, pero siempre me dio la impresión de que tenía un feeling más de ladrón. Además, su propio apodo ridículo, The Night Monkey. Traje casero de The Amazing Spider-Man. Y hablando de ladrones, este sí que lo parecía. Para ocultar su identidad durante sus primeros viajes de lucha contra el crimen y cazar al asesino del tío Ben, Peter utiliza una máscara con lentes y una gorra. Lo complementa con una chaqueta y vestimenta negra. Es muy simple y realmente no logramos apreciarlo mucho en acción. El diseño en sí no está mal, pero no se le sacó provecho. Antes lo habría puesto más arriba sin pestañear, pero uno cambia de opinión. La araña humana. El disfraz, de luchador de la primera cinta de Sam Raimi. Tiene su encanto, pero no me gusta del todo. Ok, es muy práctico y se adapta perfecto a la situación. Y no puedo negarlo, adoro esa sudadera. Sin embargo, no tiene nada más que destacar. Me gusta que en la cinta se use como un punto de transición entre el Peter vengativo y aquel que desea ser un héroe. Por eso la escena donde lo hace a un lado y toma el diseño que conoceremos más adelante. Fuera de eso, existe. ¿Qué quieren que les diga? Siento que es más cariño o falsa nostalgia la que le puedo tener a este traje. The Amazing Spider-Man. Aquí empieza la diversión. Aquí es donde aparece ese sujeto que te escribe no le sabes porque pusiste un traje encima de otro que le gusta a él. Y espero disfrutes, amiguito, el sentimiento de impotencia al no poder cambiar este video. El traje utilizado en esta película me parece de una parodia porno. Eso me haría ponerlo en el último lugar, pero en el juego de Marvel's Spider-Man me di cuenta de algo curioso. El diseño no está mal del todo. La cosa es que siento que no queda con el tipo de cuerpo que tiene Andrew Garfield o sus dobles. Inspirado en el traje de Ben Rayleigh o más concretamente en el que vimos en With Great Power, este destaca por diferenciarse de mucho de la anterior saga, pero personalmente no termina de gustarme. Tiene demasiados detalles innecesarios y es visualmente cansado de ver. Las telarañas del disfraz no están simétricas en todo el cuerpo, lo cual me estresa y nunca me terminó de convencer el logo con las patas alargadas. Sé que es su sello característico, pero no es lo mío. También comprendo que se intentó dar un estilo más deportivo, pero al final siento que no funciona. Aún así destaca porque intentaron experimentar. Iron Spider. Este se dio tiros con el anterior por el traje principal que menos soporto. Creo que este por lo menos se ganó un puestito más arriba porque al estar en tantas películas, inconscientemente me acostumbré a él. Pero siendo honestos, nunca me terminó de gustar. Inspirado claramente en la Iron Spider del evento en los cómics Civil War, este rescata la idea de un regalo de Iron Man con detalles amarillos, aunque los artistas prefirieron mantener los colores clásicos para dejar claro que Spidey cuenta con su propia identidad. Este está hecho con nanotecnología, por lo que se puede rastrear fácilmente y permite sacar las conocidas patas metálicas que son útiles con múltiples tareas. Además de las asistencias con inteligencia artificial. También cuenta con redes que le permiten planear como ardilla voladora. Y bueno, gracias a esta cosa, Peter sobrevive al Doc Ock, porque como quedó claro en Spider-Man 2, ese tipo estaba roto. Traje casero de Homecoming. A partir de aquí son los que me gustan. Hay algo en este disfraz casero de Peter en esta película que me mama. Curiosamente es el que veo que a menos gente le gusta de todos los disfraces principales, pero a mí, en serio, me gusta muchísimo. Es simple. Mantiene las características del arácnido muy bien, se nota que es una pijama que hizo alguien en su casa. Aún se distingue como el hombre araña sin problemas. Los guantes cuentan con aberturas en los dedos y podemos ver los lanzarredes de forma externa con un diseño típico del personaje clásico. Sin olvidar que esta apariencia la vemos durante los mejores momentos de Homecoming con un Peter que aprende a ser un héroe sin tanta tecnología. No creo que volvamos a verlo, pero tiene mi sello de aprobación. El disfraz de Civil War. El primer traje que utilizó Tom Holland. Muy bonito inspirado en los colores y el diseño de John Romita. Creo que todos nos enamoramos apenas lo vimos, con los ojos en movimiento que, en su día, eran innovadores. Esto permitió mostrar mejores expresiones a la hora de interactuar con otros personajes. Lo que no me gustó tanto fueron esos detalles en los brazos y las piernas de color negro que lo diferenciaban de otros pero nunca me terminaron de convencer. Por algún motivo que no entiendo, de 2012 para adelante hemos visto disfraces que más que apegarse a lo que hemos visto en los cómics que no necesita ser rediseñado, introducen algunas cosillas que por algún motivo tratan de ser un diferenciador pero que se notan extrañas. Ya iremos a eso más adelante. Este traje tiene cosas similares. Lo que le quita puntos de hecho, y en mi opinión a los demás disfraces que veremos después, es el logo de su araña que parece una chinche. Sin olvidar que durante Homecoming cargó con Karen, que existía. Nunca me terminó de molestar pero tampoco de agradar. No sé ustedes. Traje negro. No hay mucho que comentar de este más que es el mismo disfraz que conocemos de la trilogía de Sam Raimi con un color grisáceo tirándole a tonos azules y que en la sombra se veía totalmente oscuro. El logo también es rediseñado con unas patas dobladas que dan la sensación de tener atrapado al protagonista, lo cual está muy bien. Sin embargo, y a pesar de lo bello que en mi opinión es, no lo vemos demasiado en la película, solo durante la pelea con el hombre de arena, fuera de ahí hay escenas eliminadas o mucho marketing que nunca terminó siendo del todo aprovechado. No me malentiendan, también me hubiera gustado algo más clásico como de hecho se tenía planeado, sin embargo, y siéndoles honestos, siento que lo que presentaron es algo simple, elegante y que no necesitaba más. A tal punto de que incluso hoy para sus fanarts de The Amazing Spider-Man 3 o Spider-Man 4 toman de inspiración este black suit para los que les gustaría que tuviera a Andrew Garfield o Tom Holland, lo cual nos deja claro que en medida mayor o menor se volvió en una apariencia icónica. Traje de Far From Home. Para la batalla final de esta película Peter se ve obligado a crear un nuevo disfraz que reemplazaría al clásico azul por un negro, una araña blanca en la parte trasera y en cuestión de tecnología no había muchos cambios, salvo que los lanzarredes eran más pequeños y ya no eran visibles. La máscara es la misma y el logo de enfrente cuenta con un relieve blanco. Me gusta porque simplificaron el diseño al estilo del primer disfraz que utilizó Superior Spider-Man o por lo menos ese viejo diseño de David Williams que más tarde rediseñaría Alex Ross para la cinta de 2002. El resultado a mi parecer es muy elegante, se ve bien en batalla, aunque sigue con esos detalles innecesarios que quedan de más, al que conocemos como traje híbrido. Cuando revelaron este traje creo que como muchos me sentí insultado porque parecía otra Iron Spider sin chiste, pero curiosamente me pasó algo parecido a lo que viví con el de Spider-Man de PlayStation 4. Entre más lo veía más me gustaba. Pienso abiertamente que el símbolo podría ser blanco, pero así como está es elegante y bien. Bueno, no hay mucho que comentar salvo que es el mismo de Far From Home pero que cuenta con los restos de la tecnología de la Iron Spider. Si le tenemos que agarrar alguna crítica es que la araña de la espalda no me gusta, no le agarro la forma, se me hace visualmente caótica sin razón alguna. Pero sin dudarlo es una versión mejorada de la Iron Spider y una obvia forma de diferenciar y destacar al Peter uno de sus compañeros durante los compases de la batalla final de No Way Home. Y hablando de el Final Suit, tremenda maravilla. También inspirado en los dibujos del buen John Romita, esta cosa nos sorprendió al final de la película porque cuenta con detalles que además de ser referencia a las dos versiones cinematográficas anteriores, tiene elementos visuales que lo diferencian por sí mismo. En primer lugar una paleta de color más chillona, quizá apropiada para las escenas nocturnas de justo la secuencia final de la película. Y lo que en mi opinión le da puntos superiores a los anteriores es que la araña fue rediseñada con unas patas más largas, asemejándose a la que tenía Andrew Garfield o Tobey Maguire. El único detalle, un corte en las costillas medio extraño del color rojo y que las patas de la araña siguen separadas del resto del cuerpo, pero fuera de eso no hay mucho que decir al respecto. Seguramente será rediseñado para la siguiente película, pero ojalá los cambios no sean tan pronunciados. Tipo entre Spider-Man 1 y Spider-Man 2 la cosa va perfecta, así que bien ahí. El disfraz de The Amazing Spider-Man 2 El cambio que hicieron para esta película en cuanto al traje es quizá el mejor upgrade que hemos visto jamás. De parecer una parodia porno tenemos a este que verdaderamente parece el hombre araña. Comencemos con un elemento que en mi opinión es el más destacable, los ojos, mismos que recuerdan muchísimo a los diseños de Mark Buckley para Ultimate Spider-Man. Esto convierte a su máscara en la mejor sin duda alguna. Además retomaron el relieve del disfraz de la trilogía de Sam Raimi, pero menos pronunciado y menos brillo, lo cual lo hace sentir familiar pero con un estilo único. Otro elemento destacable son los colores, mismos que resaltan muy bien en pantalla y hace que en movimiento el traje sea una belleza. Simplificaron muchísimo el diseño, lo que lo hace aún más agradable a la vista y característico de un buen diseño para el hombre araña. Los lanzarredes también se ven mejor, resaltando del traje pero sin exagerar como por ejemplo lo veríamos con Tom Holland. Dato curioso, de acuerdo con el cómic precuela y el videojuego, este fue diseñado ni más ni menos que por Gwen Stacy, aunque parece que Peter también le dio algunas ideas. Sin embargo, y aunque sé que es el favorito de muchos, no puedo evitar dos detalles que no me gustan para nada. El primero sigue siendo el logo de las patas largas que no me termina de gustar. Para esta película lo cambiaron haciéndolo un poco menos confuso que antes, provocando que sea más agradable a la vista, pero hasta ahí. Lo mismo con la araña de la espalda que es más elegante. El segundo detalle es esa forma de separar la espalda del cuello, con esa figura uniforme que siento innecesaria y me hace pensar que Peter puso la araña más arriba de lo que iba y para compensar hizo esa figurita, así como cuando no te alcanzaba para escribir matemáticas en el cuaderno de la primaria. Y en primer lugar, el traje clásico de la trilogía de Sam Raimi. Entre la primera y segunda película hubo un pequeño cambio en varios elementos del traje, pero en esencia es lo mismo. Está aquí por la versión de Spider-Man 2. Hagamos de cuenta que la de No Way Home no existe. El motivo por el que me gusta este traje, como se habrán dado cuenta, es porque respeta las bases del de los cómics sin cambios innecesarios en alguna forma, siendo experimental solo con material que tenían que utilizar para hacerlo. Por ejemplo, las telarañas se imprimieron de forma que resaltaran por sí mismas en escenas de balanceo o nocturnas, haciendo que Spider-Man destaque en todo momento. Los ojos son grandes con una forma más rectangular, asimilándose a lo que presentó Toko McFarlane, pero sin el tamaño tan pronunciado. Además, con tonos azules que permitieron remarcar las sombras tan conocidas de los dibujos de Steve Ditko. Y quizá el elemento más destacable, el símbolo del pecho. Que a diferencia de los sucesores, este no busca un estilo experimental, con figuras independientes o patas alargadas. Este moderniza a la araña con un estilo que, de hecho, se asemeja e inspira en los cómics Ultimate y también al que tenía en el pecho Scarlet Spider. El traje respeta en forma lo que debe ser un disfraz de Spidey, con elementos modernos que lo destacan para una versión cinematográfica. Y desde luego, inspiraría lo que más adelante vimos en The Amazing Spider-Man 2. Para mí cuenta con un equilibrio entre parecerse al del cómic, pero contar con elementos que lo modernizan sin cambiar demasiados detalles, lo que le da puntos extra en todos los sentidos. ¿Te toca? ¿Cuál es tu traje favorito? ¿Sientes que alguno debió estar en otro puesto? ¿Arriba? ¿Abajo? Con mucho gusto te leeré en los comentarios. Y desde luego, ya espero que te quejes de que The Amazing Spider-Man 2 no estuvo en el primer lugar, pero mentirte estaría peor. Así que, pues nada, denle like, suscríbanse y nos vemos la siguiente. Bye! ¡Suscríbete al canal!